¿Por qué eres así? Porque es porque el peor es fiel. A darle a ellos que darle a uno que está con nosotros. Porque él es mi jefe de común. De común a uno. O sea, San Juan viene para lo que estiremos. Dentro de la estrategia Construyendo Seguridad Valle de Upar, llegan a la ciudad 20 integrantes del Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales, con quienes realizan intervención en los sectores de la margen derecha del río Guatapurí, barrios 9 de Marzo, La Macarena, Pescaíto, adelantando campañas preventivas para contrarrestar los diferentes delitos, para lo cual se realizarán acciones cívico-policial, como cine al barrio, recuperación de canchas, rumba terapia y charlas de prevención en los diferentes ámbitos sociales. A uno que está con nosotros, porque él es mi jefe de común. De común a uno. O sea, San Juan viene para lo que estiremos. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas. ¡Gracias!